Vamos de inmediato a la Victoria, porque ahí se ha lanzado un explosivo que ha dejado a seis personas fallecidas, entre ellas, tres personas que se encuentran sumamente graves. Aparentemente el objetivo era otro, pero quien nos puede informar es Ángel Flores, que está en el lugar. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la cuadra 3 de la Avenida México, aquí en la Victoria. La noche de ayer se produjo un atentado, un ataque, por parte de dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta, lanzaron una granada de guerra aquí, en la puerta de la empresa de transportes Perubus, y reventó los vidrios que vemos ahí, las partículas que están regadas en el piso y que están siendo ya recogidas por personal de limpieza de esta empresa. Sucede que dentro, justamente, de este establecimiento había pasajeros esperando que parta el bus a su destino, y también había gente que transitaba a esa hora de la noche, y fueron víctimas de este explosivo que causó mucho daño y zozobra, por ahora se indica que podría ser una de las causas, la pelea entre dos grupos de colectiveros tratando de apoderarse de la zona. Otra hipótesis es que se trataría de un ataque extorsivo. Estamos acá con un caballero que justamente transitaba a esa hora de la noche por aquí, y resultaste herido, amigo. Sí, ayer justamente pasaba por ahí, mi tía me había mandado a comprar, pasaba por ahí, y a la hora de que dos personas dijeron que ahí venían, y yo la verdad que miré hacia atrás y había una motorizada con ropa negra, pasaba, y a la hora que arrojaron la granada, la idea mía era correr, porque si yo me quedaba ahí, ya no sé de dónde hubiese estado. Yo la verdad que corrí, pero de todas maneras fui alcanzado por los vidrios que habían reventado todo eso. Te salvaste de milagro, y tu rápida acción también hizo que no te alcance por completo, porque sí sufriste heridas, ¿no?, por las esquirlas de los vidrios rotos. Sí, claro, sufrí heridas, ahorita justamente los vidrios están adentro de mi cuerpo. Ayer recibí atención en el hospital 2 de mayo, pero de todas maneras me dijeron que asista hoy para que me lo puedan sacar. Muy amable, gracias a Dios estás bien, pero hay otra persona de 63 años que está hospitalizado en un hospital de aquí, más de la zona, y que está en UCI, nos indicaban, lamentable esta situación, que se ve permanentemente en nuestra capital los atentados, los explosivos a comercios, y en este caso a una empresa de transportes, dejando seis personas heridas. Volvemos con ustedes a estudios principales. Gracias, Ángel. Bueno, lo terrible es que justamente la granada es un explosivo que tiene adentro fragmentos, tiene bolitas de metal, y eso es lo que expande y hiere, por eso es la magnitud de los heridos en este atentado. Bueno, y lo que estamos viendo es que cada vez son más frecuentes, primero recibir amenazas y luego ya generar esta clase de atentados.